Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Cristófer Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a hacerlo en este momento. Amigas y amigos, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ya anunció dos viajes del extranjero, serán los primeros en su administración y el primer país al que acudirá mediante aerolínea comercial será Estados Unidos. Y es que hay una situación muy importante que arreglar el acuerdo que se tiene con la OPEP, el precio de los petróleos, hay una pues una importante cita que tiene el gobierno de López Obrador para ver cómo es que van a enfrentar esta crisis petrolera que hay en el mundo y que ha afectado pues duramente a la mezcla mexicana. Tenemos un gobierno que está operando con todas sus fuerzas para tratar de revertir esa situación en la medida de lo posible, ya que el tema pues es una situación internacional provocada también por la baja demanda de este mineral. Pues te adelantaba que se trata de Estados Unidos y se trata de China. En los últimos días China también ha expresado su apoyo al presidente de la república y ha enviado distintos tipos de ayuda para enfrentar la situación que vive el mundo. Ha enviado material médico, ha enviado ventiladores y ahora será el turno del presidente Andrés Manuel López Obrador de visitar a su homólogo chino, Xi Jinping. El tema de China, dijo el presidente López Obrador, que hay que ver en qué lugares se van a hacer las escalas, ya que pues es un vuelo más largo, pero que sin duda será importante para su gobierno visitar aquella nación. Pues vamos a ver los detalles de esta información que me parece importante. Quiero señalar también que esto es lo que sucede en el papel, pero también se está cocinando una pues una un posible golpe de estado en nuestro país encabezado por Enrique Alfaro, que ya se vio, se dejó ver en un audio de Pedro Ferriz, quien asegura que Enrique Alfaro va a tratar de tomar el mando del país y que va a desconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual pues también estaría pidiendo ayuda Andrés Manuel López Obrador a China y a Estados Unidos. Pero esta información la vamos a ver más adelante. Así que iniciamos con el tema de China y Estados Unidos. Aquí está el primer tuit que puedes encontrar, se llama Sheva Tabasco, el medio al que vamos a consultar. Primeros viajes al extranjero de Andrés Manuel López Obrador como presidente serán a Estados Unidos y a China. Dice, la verdad, el presidente Trump se ha portado muy bien, lo hago por el buen trato de Estados Unidos hacia México y por el interés general. Será agradecerle lo personal a estos apoyos, pero también, si podemos, para que en función del Tratado de Libre Comercio, para junio o para julio. También dice que va a ir más adelante a China, pero primero tiene que ver qué pasa con el traslado para el Tratado, perdón, para ir a Estados Unidos, porque hay que recordar que viaja en aerolíneas comerciales. Te adelantaba la situación de Pedro Ferriz. Pues vamos a escuchar si te parece el audio que hay de Pedro Ferriz y lo vamos a comentar enseguida. Está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Pedro, qué barbaridad. Con todas sus letras, dice que el gobernador de Jalisco, acompañado con otros empresarios, se va a levantar y que va a desconocer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Déjame los comentarios si crees que esto sea posible y si crees que le preocupe al presidente de la república. A mí me parece, pues, que va junto este tema de la insurrección de los gobernadores, que va junto con el tema del apoyo que va a solicitar Andrés Manuel López Obrador para Estados Unidos y para China. Yo estoy seguro que México, que el gobierno federal, le va a callar la boca al gobernador con las acciones y en los próximos días estará anunciando. Y con las acciones que hasta el momento lleva, que han sido elogiadas por distintos medios de comunicación y por distintas organizaciones de la salud. Aquí está lo que les platicaba de la intervención de Estados Unidos para la OPEP y que en esta ocasión, pues, intervino para apoyar a México. Aquí tenemos una imagen de López Obrador con Rocío Nale, quien se encarga de la Secretaría de Energía y quien fue la encargada de negociar ante este organismo y que tomó las riendas de la situación. También importante platicarte que no es la primera vez que China apoya a México. Una y otra vez el gobierno mexicano, pues, había terminado proyectos chinos y ahora en plena crisis china, México apoyó en su momento a China y ahora es el momento de que China, pues, llegue su momento de apoyar a México. Hace la pregunta, ¿recuerdan cuando China inició en Cancún su centro de distribución de productos chinos Dragon Mart, el segundo más grande después de Dubái, que se encargaría de movilizar la mercancía china por toda Latinoamérica? ¿Recuerdan que su construcción fue parada y cancelada por completo en 2015 por el gobierno mexicano, presionado por Estados Unidos? ¿Recuerdan también que a los chinos se les canceló la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro a finales de 2017 y que el entonces presidente Peña Nieto pasó vergüenzas pues esto aconteció días antes de su viaje a China. Saben, por supuesto, que cada vez que el gobierno mexicano intenta algún negocio con China, Donald Trump saca su bandera roja, pues China, la nación maltratada por nuestros gobiernos, ha acudido al apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para surtir material médico y material quirúrgico. Pues ahora México le va a devolver el favor y va a ir, va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador a China a tratar esos temas. Recordando o retomando el tema de la insurrección, quiero platicarles un dato histórico. Resulta que no es la primera vez que un gobernador pretende desconocer al presidente de la república, que no es la primera vez que un gobernador se quiera ser presidente, ya sucedió en 1871, perdón, cuando trataron de hacer un golpe de estado en nuestro país. El intento de golpe de estado en México de 1871 fue un conflicto encabezado por una fracción rebelde de la Ciudad de México, Distrito Federal, comandada por los generales Miguel Negrete, Aureliano Rivera, Jesús Toledo, con la intención de deponer de la presidencia a Benito Juárez. Antes de que produjera, antes de que procediera, perdón, a computar los votos de la elección del presidente, en la que contendía de nueva cuenta Juárez el 19 de octubre, un batallón de la policía eliminó a su coronel y pronunció en la ciudadela apoderándose de muchos artefactos en el parque y elementos beligerantes. El gobierno, alarmado por lo inesperado del pronunciamiento y porque se creyó entonces que se encontraba disperso en la ciudad y en la república, fue sofocado por las acciones de Juárez, quien personalmente y sin auxilio de suministro dictó las medidas. La sublevación fue comandada por los generales Miguel Negrete y Jesús Toledo, siendo acompañada por el general Aureliano Rivera, con sus fuerzas de caballería. Sin embargo, los combates duraron solo algunas horas. Pues aquí está la situación. Pretendían quitar a Benito Juárez en su momento y ahora pretenden quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con datos del propio Pedro Ferriz de Con, quien, pues, su audio fue filtrado a la prensa y hoy tenemos conocimiento de él. Pues déjame en los comentarios qué piensas de que Andrés Manuel López Obrador vaya a salir del país, de que vaya a solicitar apoyo a Estados Unidos y a China en distintos ámbitos. Importante el ámbito petrolero, sin duda alguna. Importante que se hable de lo que va a suceder en nuestro país. Hay un conflicto de cooperación entre México y Estados Unidos por el tema de la seguridad, que se han venido entendiendo muy bien los gobiernos. Y también está el tema pendiente del petróleo, que ya les platicaba. Déjame en los comentarios y si crees que el presidente López Obrador va a abordar el tema de la insurrección de los gobernadores, en particular del gobernador de Jalisco con sus homólogos de China y de Estados Unidos. Pues estamos llegando al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristóbal Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!